Volvemos a ocuparnos del paro general de la CGT porque la Ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, estuvo monitoreando desde el Departamento Central de la Policía el desarrollo de la movilización. Nos informa Gastón Zulás. Desde el mediodía, la Ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, se encuentra aquí, en el Departamento Central de Policía, el centro de monitoreo que se ha establecido para seguir todas las alternativas de la movilización de la CGT, la CTA, de diversas organizaciones sociales y el acto en la plaza de los dos congresos. La Ministra está acompañada por el Jefe de la Policía Federal, Luis Rolet, y el Secretario de Seguridad, Vicente Ventura Barreiro, y está previsto que posteriormente, cuando termine la desconcentración, se traslade a la residencia de Olivos para ser recibida por el Presidente de la Nación, Javier Milei. En cualquier momento, más noticias.